Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Late Última Conexión, todos conectados por Polar Comunicaciones en el canal 28 de TV Red, en el canal 41 de Claro, y también para todo el mundo en www.radiopolar.com. Agradecerles los seguidores que día a día se van sumando más a mi control, ¿no? De la vida, a Leo Bustos, que tomo todas las noches en Polar TV, Camilo Jerez, y a la linda productora Ninen Gómez, ¿no? Para ti, muchos cariños, Ninen. Bien, y quería comenzar el programa, como ustedes saben, siempre yo les traigo un libro, y ya les voy a leer un capítulo, este se llama El kirchnerismo póstumo, el epílogo de la revolución imaginaria, del autor Jorge Asís. Pero antes que yo le lea un parrafito de este libro, y que hacemos a los invitados inmediatamente, quiero rescatar una frase que está publicada en mi Facebook, ¿ah? De Carolina Koch, la senadora por Magallanes, actualmente presidenta nacional del Partido Demócrata Cristiano, en el funeral de Elwin. Hay una frase que a mí me hizo clic, y que la quería compartir con ustedes. Ella dice en una parte de un discurso bien bonito, bien poético, que dice, ojalá que la política nunca deje de ser esa actividad de hombres y mujeres libres. ¿Por qué me quedo con esta frase? Porque en definitiva, el momento que está viviendo la política, hoy día, yo creo que es en lo más bajo que podría llegar a estar. Y el momento que hoy día usted pueda descubrir que es un ser libre, para mí va a ser importante, porque uno tiene que ser libre no solo en la actividad política, sino también en la vida cotidiana. Yo descubrí mi libertad a los 33 años, a la edad que murió Jesús, pero usted la puede tener en sus manos, es cosa que la descubra. Ojalá, ojalá, yo a mis hijos, ya le estoy enseñando a ser libres a los 6. Ojalá usted pueda conectarse y decir soy un ser libre, porque es muy bonito cuando descubres tu libertad. De esta forma comenzamos, última conexión, y yo le quería comentar un pequeño parrafito de este libro de Jorge Asís, lo compré en Buenos Aires, ¿no? Me lo recomendó mi colega periodista Jorge Lanata, a quien tuve el honor en algún minuto de mi vida poder entrevistarlo. Y les voy a leer este capítulo del 28 de mayo del año 2010, que se llama Alfonsín del 80, Menem del 90 y Kirchner del 2000. Dice así, hipótesis, la democracia en la Argentina se divide por tres, Raúl Alfonsín en los 80, Carlos Menem en los 90 y Néstor Kirchner en los 2000. Contiene dos poleas de transmisión, Antonio Cafiero entre Alfonsín y Menem en el epílogo de los 80, y Eduardo Dualde entre Menem y Kirchner en el primer lustro de los 2000. El proceso militar y la alianza van a ser estudiados en el seminario, teorema de las declinaciones y las herencias como anécdotas de enlace. La tesis es que cada vez que un ciclo hegemónico declina, dejo hasta aquí, en carácter de heredero histórico, un político de magnitud superior. Es exactamente lo que hoy falta al abordar la declinación irremediable del ciclo kirchnerista. Un gran libro, se lo recomiendo. Siga leyendo. Es el descubrimiento del conocimiento. Este libro, como otros que yo les recomiendo día a día en este Leitz, está en la biblioteca pública. Acérquese a la biblioteca pública. Abra su conocimiento. Y, bueno, una noche especial, decía yo, una noche bien cósmica, de puro arte y cultura, porque vamos a vivir en Magallanes este festival y encuentro de títeres andariegos en la Patagonia. Voy a empezar por mi izquierda. Mirá el amigo, poeta también, que nos va a recitar un poema antes que terminemos. Quiero que se presente para todos los magallánicos. Usted, señor principito. Hola, mi nombre es Marco Quiroz. Soy actor. Esa es mi principal dedicación en estos momentos. ¿Magallánico? No, soy magallánico por adopción. Me considero magallánico, pero nací en otros lares. Soy una gente mala del norte. ¿Te transformaste en magallánico? Sí, sí. Soy un magallánico. Estoyco. Perfecto. Y a mi derecha, pero a la izquierda de los televidentes, por favor, presente a Santos López Magallánico. Buenas noches a todos los televidentes. Mi nombre es Juan Valdivia. Yo soy quindiritero. Soy también adoptado de la Araucanía de Temuco. Nací en Santiago y viví largo tiempo allá. Y ya llevo unos años ya viviendo en Temuco. Y vengo representando de alguna manera a esa región, junto con la compañera que viene también a este festival, a Temuco en este primer festival. Apoyado, digamos. Esta es una idea que se viene gestando con Ariel Ulloa, actor titiritero de Magallanes. Un tipo con mucha perseverancia. Y con él nos conocimos hace más de 15 años atrás. Y durante este tiempo en que yo he estado viniendo a la región, se fue gestando también esta idea de poder tener un festival de títeres. Y Ariel le pone este nombre de andariego, rescatando el carácter transhumante de los titiriteros, que siempre fue así. Juglar, itinerante. Claro, que va con su maleta, con sus tubos y el escenario... Con sus bártulos. Sí, claro, el escenario a cuesta. Así que contento de estar acá. Vamos a vivir jornadas, creo que van a ser importantes y hermosas, transitando por esta región, llevando el arte del teatro de títeres, con cinco compañías a las diferentes, a cinco comunas, ¿no? Así que muy contento de estar nuevamente en la región. Juan, me diste una muy buena noticia. Este festival comienza en Tierra del Fuego, algo místico, una tierra de los Cegna. Bueno, comienza este domingo, en la unidad vecinal número 3 de Porvenir. A las 4 de la tarde hay que entender que la gente está más que convocada, está cordialmente invitada. ¿Gratis? O sea, porque como es apoyado por primera vez por Fondar, está apoyado, entonces está cubierto el tema de pasaje, alimentación estadía, lo honorario de las compañías, entonces para la gente, en este caso es gratuito. Así que no hay excusa para no ir a ver las propuestas de los compañeros que vienen de Valparaíso, Chillán, Temuco y la compañía de acá. Perfecto. Marco, ¿tú te estoy dando apoyo más logístico desde Magallanes a estos artistas que vienen de otras regiones? Así es, pues estoy en la parte de producción, pero también estoy en la parte técnica. Les voy a hacer el sonido a las compañías que vienen y también a la compañía de acá, a la calle. Así que nos estamos poniendo de acuerdo con los muchachos para poder estar en sintonía con las obras de títeres que vienen. Bueno, ya hemos ensayado con Juan una obra maravillosa, muy linda, que él va a poder entregar en distintas partes de Magallanes. Qué interesante, Juan. ¿Tú conocías la región? Sí, bueno, yo tuve la suerte de haber estudiado acá en el año 82, en el liceo Barrera, ¿sí? Ex-liceo de hombres. Claro, ahí estudié, pero en ese tiempo no me aguanté el frío, así que volví a Santiago. Y después he vuelto, como titiritero todos los años, estoy volviendo con las propuestas para la gente de Magallanes. Hemos recorrido el país con los niños. El otro día en el cajero automático, sacando algo de dinero que me queda, me encontré con un natalino, con una natalina y una provenireña. Ya. Entonces me decían, yo las presenté porque las dos son amigas mías, fue una casualidad de la vida que nos encontramos. Entonces pasó algo lógico, decía, ah, qué buena, tú eres natalina, sí, tira piedra, ya, tú eres fujano, sí, el segna. Entonces decía, nosotros igual siempre nos han dicho que tenemos rivalidad, ¿entiendes? Y le decían, pero no, rivalidad, ¿por qué entre natalinos y provenireños? Y no, tienen razón, decían. De fin, el día de nosotros los natalinos siempre pican los puntarenenses. Claro, porque hoy día el llevar esta actividad, ¿por qué lo digo? Porque esta actividad descentralizar y hacer itinerancia me parece, pero fabuloso. Porque hoy día los natalinos y los provenireños se quejan del centralismo de Punta Arenas, que es donde vive el 86% de la población de la región, pero ustedes dan lo mismo, parten con sus maletas a donde sea, hasta el último rincón de la región. Y eso es lo bonito, porque este arte, ustedes no discriminan. No dicen solamente lo vamos a presentar en el Teatro Municipal de Punta Arenas, sino puede ser una junta de vecinos, en la plaza, en cualquier parte. El arte no tiene fronteras ni límites. De hecho, por ejemplo, este proyecto está pensado para que las obras sean presentadas en juntas de vecinos, escuelas y lugares no convencionales, porque el Teatro de Títeres tiene esa posibilidad de poder armar tu espacio escénico con una mesa y con tu teatro, digamos. Y eso me parece a mí que es la magia del Teatro de Títeres, pero también, en estos días, por ejemplo, andan también acá los compañeros del Teatro La Feria, que es un teatro independiente, y yo lo quiero rescatar, porque al igual que los títeres, son producciones independientes, son producciones donde las hacemos todas, desde cobrar la entrada, actuar, limpiar el espacio, o sea, yo creo que rescatar también eso como una posibilidad de que siga vivo el espíritu del teatro más independiente, más experimental. Y eso a mí me parece que sabemos que hay lugares donde no van a llegar propuestas más grandes, digamos, también, ¿no? Y que sí, el Teatro de Títeres o el Teatro Independiente sí puede llegar. Y eso está bueno. Juan, ¿en qué pie está hoy día el teatro a nivel nacional? Yo creo que... ¿De tu especialidad? Mira, para acotar en los títeres, creo que va bastante bien. En un momento en que, año atrás, digamos, cuando yo recién comencé, hace 20 años atrás, no se visibilizaba también a los titiliteros. O les costaba a la gente decir, sí, yo soy titilitero o titilitera, que eso también está bastante bueno, que han aparecido mujeres solistas. Antes siempre las mujeres estaban a la sombra del compañero, que era como el dueño de la compañía de teatro de Títeres. Y de él eran los muñecos y la compañera estaba allá. Hoy día hay compañeras que son solistas. Hay diferentes técnicas, desde el guante, que es lo que yo hago, que es el tradicional, que se calza en la mano y va arriba, hasta Títeres, Lambé, Lambé, que se llaman, que es títeres para una o dos personas. Se mira por un hoyito en una caja y que en Valparaíso tiene una manifestación bastante importante. La historia del oso está basada en un... El cuento está basado en un Lambé, Lambé. Claro, ese cuento ganador de Oscar. De Oscar, sí, sí, sí. Es una idea un poco de Lambé, Lambé. Y en Valparaíso tiene un desarrollo importante. De asociatividad es más complejo. El país está atravesando, a propósito de lo político que tú tocabas, hay una desconfianza no solamente con la clase dirigente, sino entre nosotros también. Por eso más que... Lo político es cotidiano, es todos los días. O sea, esto de la libertad que tú hablabas al comienzo, ¿no? Nos cuesta como creer en lo otro. Por eso yo también quiero resaltar esta iniciativa, porque es Marco, es Helda, es como se llama, Ariel, Yasmina, colocándole a esto un sentido de fe, digamos, de creer que estas iniciativas son posibles. Y qué bueno que también hayan técnicos en el Consejo de la Cultura, que finalmente aprueba y selecciona estos proyectos, para decir, mira, es importante, como tú dices, descentralizar y que estos proyectos, esta idea, estos sueños, puedan estar presentes en cada lugar de la región, por pequeño que sea el espectáculo. Un niño que pueda ver, imagínate cómo le puede modificar, entendiendo que, por ejemplo, la región ha sacado grandes actores también, ¿no? Claro, sí. Rodrigo Álvarez. Bueno, por ejemplo. Un maestro. Pero un hombre que tampoco, no tú, murió sin ser reconocido. Pero él fue siempre con fuerza libre, que no lo entendió la sociedad. Sí, pero era como de bajo perfil también Rodrigo, ¿no? Tuvo su momento de gloria, de todas maneras, fue muy famoso en una época. Pero a él no le importaba la zona. Sí, pero a mí me da la impresión que él no tuvo un reconocimiento a nivel nacional, donde él dejó una huella. Y a regional de un poco también. Una huella importante. Seamos honestos. Ah, bueno, cuando viene a pasar su último año también acá. Pero en el teatro nacional, él es un sujeto... Es todavía un sujeto que deja una marca importante, maquillaje, en propuestas de dirección, en propuestas de actoral. ¿Pudiste compartir con Rodrigo Álvarez? Yo sí. Sí, porque fíjate que allá... Yo lo compartí la última etapa de eso. Yo en Santiago. Y después me lo encuentro acá cuando vine y me enteré que estaba viviendo acá. O sea, él estaba en la compañía de los tres, con Laurita Skámez y con Dubochel. Él trabajó ahí y yo ahí lo conocí porque... Ese hombre era un ser de luz, ¿verdad? Es que sabe que... Hacía todo con tanto amor que hasta el diario uno daban ganas de comprárselos todos. Es que es muy loco porque además él tiene la posibilidad de ir a las poblaciones donde nosotros estábamos haciendo teatro. Un teatro más bien comunitario, vocacional. Y ellos se acercan a echar una mano, digamos, de asesoría. Y no había peso de por medio. Entonces, un sujeto así, tú dices, bueno... Bueno, él tenía un sueldo, digamos, en el Teatro Nacional, qué sé yo, pero... Eso me parece como de desprendimiento, me parece como de... Pero qué lindo lo que sucede en esta mesa porque en definitiva lo que estamos haciendo al conversar de él, para que los magallánicos los conozcan en este ley, es un póstumo homenaje también para uno de los grandes del teatro. Sí, totalmente. Bueno, y yo creo que gente como él fueron niños en algún momento y fueron tocados por algún actor, haber visto alguna manifestación. Lo que te digo es que, a lo mejor no todos van a ser actores los niños que vean nuestros espectáculos, pero sí van a tener la posibilidad de ser más libres. De lo que era lo que tú planteabas. A lo mejor no todos vamos, pero sí vamos a tener la posibilidad de soñar. Como dice la canción de los compañeros de la feria, segunda mención de Joe Besson, súper importante, dice, en el teatro nada es mentira, nada es verdad. Es un juego. Es la posibilidad de jugar y cuando se está jugando, también está haciendo algún ensayo también para vivir, ¿cachai? Y a mí me parece que eso es fundamental. Sigamos jugando, por eso que yo desde esta tribuna hoy día me siento como un policarpo avendaño. Marco, cuéntanos cómo viene el cronograma. A mí me interesa llevar a mis hijos que tienen seis años, los gemelos, a las funciones acá en Punta Arenas. Cuéntanos. Bueno, en Punta Arenas son, la verdad que, son más las funciones que hay en otras partes. Sí, claro, hablábamos, el 86% de la población de la región vive en Punta Arenas. Claro, pero fundamentalmente, como decían delante, el espíritu es llevarlo más que nada a las poblaciones. No vamos a estar en un teatro municipal, no vamos a estar en grandes salas. O sea, el arte se toma a las calles. Se toma a las calles y se toma a las poblaciones. Pero vamos a estar en juntas de vecinos, vamos a estar en el salón Hakuna Matata, que queda ahí en Eusebio Lillo, 18.62, por ejemplo, que vamos a tener tres o cuatro días. Cuatro, cuatro funciones. Cuatro funciones ahí. Te digo, el tiro que mis hijos van a pedir que vayan a su colegio. Sí. Bueno, vamos a algunos colegios. Hoy día fuimos, por ejemplo, a visitar a la escuela Manuel Burles. Ahí están ellos. Ahí están ellos. Ahí estudian, en educación pública. Bueno. Muy bien, te felicito por eso. Nosotros vamos a estar en la... El 28. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana vamos a estar en la escuela Manuel Burles. Cuenta conmigo, ahí voy a estar. Buenísimo. Muy bien. Ya bueno. Y después, vas a Natales, Williams... Bueno, primero vamos a ir a Porvenir, después Sombrero. Ya. Después vamos a hacer un taller, el 27, acá en la ex cárcel. Para niños. En árbol. Para adolescentes. Sí, porque la idea ahí, con ese taller... Un taller de confección de títeres. Que estamos planeando, además, en asociación con la biblioteca. ¿Con la diva? Con la biblioteca 6, sí, la diva. La idea está dentro del marco del festival. Es que como adolescentes, adultos, que pueda quedar instalado. Que ojalá que la próxima vez que vengamos hayan dos grupos más o tres. Claro. Dejar esa semilla germinada... Sí, pues la idea también es jugar con eso. A la niña. En la confección del títeres también va a ser una pequeña representación. Y quién sabe, después, el próximo año del grupo de esa gente pueda salir algo productivo. Algo que se pueda representar. Marco, y la perspectiva que le preguntaba a Juan sobre su mirada sobre el teatro nacional. ¿En qué parada estamos en el teatro regional? Teatro regional... Mira, recogiendo las palabras de Juan, en este momento yo creo que estamos comparando con un pasado de hace poco. Estamos bien. Porque hay hartos actores. Los actores se están volviendo a Punta Arena. Los chicos que han ido a estudiar a otras partes se están volviendo a Punta Arena. Y eso es bastante importante. Se van alejando de lo mundano. Así es. Entonces es súper positivo eso, que hayan más actores. Porque, por ejemplo, me acuerdo yo cuando llegué al año 2004 había una compañía activa acá, en Punta Arena. ¿Y hoy día cuántas hay? Hay unas cinco. Ah, mira qué bien. Entonces eso es positivo y hay para todo. O sea, algunos hacen más teatro infantil, otros hacen teatro con niños, otros hacen un teatro más serio. Algunos hacen patrimonial, supongo que tú, teatro patrimonial, que hace poco estuvieron las juanas. No hay generos lazos. Yo con Marco me hice amigo, conociéndolo haciendo teatro callejero. Y así como hemos compartido jornadas, hemos hablado de teatro, de política, de desarrollo de ciudad. O sea, temas que en definitiva te lleva el teatro y te conecta, porque somos seres libres. Entonces eso es lo que de repente la gente tiene que evaluar. O sea, de verdad, yo espero que la gente valore en serio lo que ustedes, el trabajo que ustedes van haciendo. Y esas juntas de vecinos revienten de gente cuando vayan a hacer sus presentaciones. A nosotros no... O sea, es nuestro objetivo de que la gente pueda entender de que hay otra alternativa. Hoy día hablamos con una chica buena, pero aparte del mall, aparte de Zona Franca, ¿qué más hay? Bueno, hay alternativa. En estos días vamos a estar en el loteo. Loteo del mar. Loteo del mar. Vamos a estar en otras juntas de vecinos, en dos o tres más. Y la idea es que la gente pueda asistir, porque es una propuesta para ellos, digamos. ¿Con qué se van a encontrar? Se van a encontrar con cuatro o cinco obras diferentes. Lo que te decía, diferentes lugares. ¿Vale? Guantes, van a ver marionetas. Viene una compañía de Chillán, trae una marioneta. El compañero de Valparaíso, por ejemplo, es una propuesta diferente. Él actúa en teatro de mesa. Él actúa a la vista, entonces va a manipular. Como los niños, ¿viste? Cuando jugaban con los autos, ¿no? Y como cuando nosotros éramos chicos. Esto es lo mismo. Él manipula a la vista. Anima a la vista. No esconde. No se esconde a la persona que le maneja. La gente creo que no ha visto mucho ese tipo de titres de manipulación directa, digamos. Así que es una oportunidad. ¿Cuándo te quedas en la zona? Nosotros nos quedamos después de una semanita más. Nos quedamos hasta el 15. Como unas chiquititas como San Gregorio, rurales, así. Vamos a ser San Gregorio. Vamos a ser el día... ¿Qué día es? San Gregorio... No, San Gregorio lo tenemos. Eso quería decir. No, no, tenemos San Gregorio. Es que dentro de lo que tú planteabas, también, si vamos a hablar de todo, está bien todo. A mí me parece que está bastante bien. Desde que los otros encuentros no teníamos apoyo, ahora que hay un apoyo fundamental importante, también es bueno tener contrapartes. ¿Te das cuenta? Y por ahí no tuvimos contrapartes en Natales, por ejemplo, o en San Gregorio. A qué se refiere, Juan, es que no tuvimos contraparte, que para hacer este proyecto nosotros tuvimos que contactarnos con las comunas. ¿Con los municipios? Con los municipios, con las juntas de vecinos, con distintas instituciones que no recibimos respuestas. Que es el caso de Natales, por ejemplo, San Gregorio. Por eso es importante... ¿Pero ya estamos tarde? ¿O si uno de repente podría abrirle algún camino, de que venga algún contacto? Es posible. Siempre es posible. Siempre es posible, sí. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque de repente los niños hoy día de la ciudad tienen distintas posibilidades. Pueden ver 31 minutos todo el día en YouTube. El niño rural no tiene esa posibilidad. Entonces es un niño libre, todo el rato, que está ávido de conocimiento, y llevar este espectáculo... A ellos sí que le va a hacer clic, ¿me entiendes? Entonces, por ahí también, si yo puedo colaborar en algo, no duden en pedírmelo, para poder abrir algún camino y llegar a lo que sea. Pero dime, ¿esta es la cámara que va a San Gregorio? Cámara 2 Juan San Gregorio, alcalde de Garcárcamo, escúchenos. Señor alcalde de San Gregorio, también, señor alcalde, también, esto hace una... Concejales también. Sí, también, esto debe ser un... también hace un brazo para Natales, ¿no? Bueno, que estamos abiertos todavía, nosotros nos quedamos una semana más después y ver dentro de esa programación, si les interesa, como tú dices, nosotros estamos abiertos a poder ir, poder estar ahí, porque es nuestra pega, porque nos gusta, porque hemos elegido esta forma de vivir. Y, por ejemplo, hoy día nos planteaba la gente de la biblioteca un taller... En Punta Arenas. En Punta Arenas, nosotros decíamos, bueno, pero... Y hoy día, con la gente, con dos funcionarios de la biblioteca separan, yo creo que tiene que ver con las disposiciones. Con la voluntad. Con la voluntad, porque no todo es plata, digamos. Aunque vivimos de esto, te das cuenta, pero no todo es plata. También tiene que... hay algunas... algunas voluntades. Es como cuando te invitan a algún lugar y tú dices, bueno, voy, voy, digamos. Pero, ay, no... Nadie te pesca. Nadie te pesca, sí, sí. Y tú fuiste con las mejores intenciones. También, al proyecto original se sumó una comuna que es Cabo de Horno, Puerto William, que no estaba. Y, bueno, ahora vamos a ir porque también se da esa posibilidad de que... Ah, ¿se abrió Cabo de Horno? Se abrió, se abrió como tal, como esta taller de confección de títeres. Porque en un momento no estaba, pero ya ahora está y esto es un resultado no esperado. Así que llámenos. Alcaldes, ya saben, San Gregorio, Natales, todavía está abierta la posibilidad. ¿Cómo estamos con el tiempo, Leito? ¿Tenemos todavía? Un momentito. Sí, tú eres un hombre que has dedicado tu vida al libro. Eres un ávido lector. Es tu profesión de la vida la que te entregó las herramientas para tu vida. A mí me mata ese capítulo de Boas de Sangre. Leonardo. Leonardo le habla a la novia. ¿Y qué le dice a esa novia? Cuéntale a los magallánicos en esta ley. Así es, Roca. Así es, así nomás. Esto es televisión en vivo y radio. Que vidrios se me clavan en la lengua, porque yo quise olvidar, y puse un muro de piedra entre tu casa y la mía. Es verdad, ¿no lo recuerdas? Y cuando te vi de lejos, me eché en los ojos arena, pero montaba caballo, y el caballo iba a tu puerta. Con alfileres de plata, mi sangre se puso negra, y el sueño me fue llenando las carnes de mala hierba. Que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra, y de ese olor que te sale, de los pechos y las trenzas. ¡Motable! Maestro, te lo agradezco, Marco Verda. Muchas gracias. Para los magallánicos. Te salió finalmente. Te salió. Algún día iba a resultar, y fue en mi programa. El ley de Policarpo Avendaño. Chiquillos, agradecerles de verdad, sinceramente, que les vaya muy bien. Éxito, cuenten conmigo. Esos caminos que necesitan abrirse, yo estoy para ayudarlos. Lo vamos a conversar internamente. Y, Juan, que tengas una linda estadía. Muchas gracias. Vamos a traer la programación, porque si durante la semana se puede... El departamento de prensa polar es el departamento de prensa más ágil de la región, así que ahí vamos a discutir. Bueno, por lo pronto vamos a porvenir este fin de semana. Atención, por venir. Es la cámara de por venir. Volvemos el miércoles. Alcaldesa Marisol Andrade. Vamos a estar en el árbol el día miércoles 27. Con el taller. A las... De 3 a 5 de la tarde. De las 3 a las 5 de la tarde. El jueves vamos a estar en la Manuel Bulnes y en el hogar de Niño Minaflores. Son para los chicos que están... Atentos y no ves. Y el... Pero el día viernes vamos a tener una intervención callejera en el loteo del mar y después en la junta vecina del loteo del mar. Así que están todos invitados. Y el día sábado, Hakuna Matata. Gracias a ti, Juan. Hakuna Matata, Auxilio Lillo. 1, 8, 6, 2. 6, 2 a las 16 horas. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta que resultó. Y a ustedes. Leo Busto. Vamos al corte y vamos a seguir con la poesía. Un poeta cósmico, ¿no? Estos poetas fantásticos que nos tienen en la región. Daniel Graglia. Mañana es el lanzamiento de su libro y nos va a contar en exclusiva de qué se trata. Ah, esa pluma de Graglia acá en el late de última conexión por Polar Comunicaciones. Y ya les voy a dar consejo. Hoy día es luna llena, así que va a ser una gran noche. Que estén bien. Ya volvemos.